...hacer el tándem con el jugador número 3, Franklin Villarreal. La presión de Toto. Atención, se viene José Raúl. Apertura para Wader. ¡Costro! ¡Gol! Y por eso está disputando la gran final. Porque se decía que era Cartagena Fútbol Club versus Darcena. Esa era la información que nos habían brindado ayer. La gente que organiza este torneo, Cartagena Soccer. Y hoy Villanueva vino, se presentó al terreno de juego. Mostró su apelación. Y ganó la apelación. Y por eso está disputando la gran final frente a Darcena. 1 por 0, ganan los porteños. Viene Orrego, cambió de ritmo. A ver, Villarreal. Corti ganó de cuerpo. Y en Fersón. Francisco Peña. Toca por dentro para el jugador Jordi. Este es Lehmann Vega. La pelota que no la pudo controlar, Weimar Castro. Otra vez la va a sacar Vega. Jordi. ¡Toto! El filtro. Y termina cortando Felipe Morales. Viene la pelota por arriba. Rechazo de cabeza de Benítez. Aparece nuevamente José Raúl. Toto, el capitán, que cambia de sector. Y en el hombre de Planeta Rica, José Raúl Toto. Toto que cambió de frente. Uy, el pase filtrado. Perfecto. Atención, se viene. ¡Dárselo! Ortega que va a recoger. Ha salido a ras de piso Ortega. Guerra. Atrás para el jugador Daniel Julio. Daniel Julio que quiere avanzar. No quiere. Quiere buscar más dársela. Villarreal. Uy, Jiménez controla la pelota con el cuadrillo izquierdo. A ver, Toto. El filtro para Weimar Castro. ¡Weimar! ¡Gol de las porteñas! Todos por cero partidos. Villarreal. ¡Gol de Villanueva! Ahí, lateral. La pelota que viene por arriba. Se queman los últimos cartuchos Villanueva. Viene el jugador Christopher. Toca la pelota por dentro. Aparece nuevamente el jugador número 29. Viene Andrés Pereira. Pereira por dentro. ¡Pereira! ¡Gol! ¡Gol de Dórcena! Pereira con el número 29 ahí en la salida. Después del contraataque de Villanueva que no pudieron concretar.